Nos vamos con nuestro móvil, más exactamente con el Tano Notarfrancesco, porque él sigue instalado en Villa Libertador, en una escuela 360 y PEN 360, donde están haciendo un trabajo maravilloso. Están editando una revista y todo lo que es el proceso previo lo están registrando a través de teléfonos celulares. Así que Tano, el contacto es con vos, adelante. Muchas gracias, muchas gracias compañeros. Estamos acá en el sur de la ciudad, nuevamente volvimos a esta gran barriada que es Villa Libertador, que estuvimos, recuerden ustedes, cuando arrancábamos con BDS durante varias jornadas, contando la historia del barrio, contando distintas cosas que pasan por las calles de este barrio y los barrios que están alrededor de esta Villa Libertador. Y aquí hay varios colegios, entre otros el IPEM 360. Con alumnos de este colegio, hace ya un par de semanas que comenzamos un trabajo para que ellos mismos nos cuenten las cosas que pasan en esta zona de la ciudad y para que nos cuenten de qué se trata esa revista que hace 10 años que se edita en esta institución y que tiene como protagonistas editoriales justamente a los chicos de tercer año cada año. Es decir, hace 10 años que los chicos de tercer año editan esta revista que se llama Las Cosas que Pasan. Están trabajando ahora en la biblioteca. Vamos a pedir permiso para ingresar y para que ellos mismos nos cuenten de qué se trata esta revista y de qué se trata los que nos quieren contar en la pantalla del 10. Pasemos y veamos. Aquí están los alumnos del tercer año de las dos divisiones. Son chicos de entre 14 y 16 años. Nos vamos a arrimar. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¡Buen día! Estamos en vivo para Canal 10. Queremos que nos cuenten de qué se trata Las Cosas que Pasan. Bueno, Las Cosas que Pasan es una revista que la editamos hace 10 años y vamos contando experiencias que hacemos entre varios cursos y la edita Tercer Año, A y B. Y vamos diciendo, vamos proponiendo temas, las vamos viendo, que elegimos, de ahí la editamos. Nos ayudan los alumnos de... de... no... ¿Cuarto? No, de... ¿Cuarto? Comunicación, perdón. Comunicación de la universidad. ¿De la facultad? Claro. Y bueno, van saliendo todos. Contanos de qué se trata este número. Y este número lo hacemos hace como hace 10 años que se está editando. Bueno, es un número que es especial porque hace varios años que se viene editando y se viene llevando a cabo. Y nada, en la revista este año nosotros fuimos a La Perla, todo lo que pasó con lo de antes, que había... El juicio. Exactamente. Fuimos al juicio de La Perla, fuimos a La Perla, fuimos al campo de La Ribera. Y nada, nosotros estuvimos comentando más o menos lo que cada uno sentía y cosas, lo que pasaba antes. Bueno, y todo eso viene quedando reflejado en la revista, que es el formato gráfico, el papel. Pero hace un par de semanas apareció la televisión acá. Cuéntenos un poco de qué se trata esto que estamos haciendo para Canal 10. Y bueno, esto fue muy especial para nosotros porque ya que estamos haciéndolo hace 10 años, salió esta oportunidad de Canal 10 de presentarla y bueno, fue como algo muy bueno porque ya hace 10 años que la hacemos y que venga y pase todo esto justo ahora en la presentación es muy bueno. Cuéntenos y cuéntenle a nuestra audiencia que nos está viendo qué es lo que vamos a hacer con Canal 10. Vamos a presentar la revista y no sé, le vamos a contar las cosas que pasan en lo que hacemos. Tercer año le edita hace 10 años que le editamos y muchas cosas. Bueno, le vamos a pedir al profe, al profe Diego Barrio, que se acerque también para que él nos cuente por qué el profe está desde el número uno. ¿Verdad, Diego? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, nosotros hace 10 años que hacemos la revista, que es una revista que surge cuando todavía los chicos no usaban celulares, cuando todavía no había computadora ni netbook en la escuela, cuando la comunicación era diferente en sus tramados y en sus sentidos, empezamos haciendo la revista, ¿sí? Empezamos haciendo muy a pulmón, presentando proyectos y bueno, nunca pensábamos que 10 años después íbamos a seguir trabajando con otros chicos, con chicos que ya egresaron y hicieron la revista, ahora están ellos y ellos son los protagonistas de hacer este número. Que es tan especial como todos los otros, nada más que cae justo en un número redondo, el año 10. Y bueno, ¿qué significa como instrumento pedagógico una revista, la posibilidad de contarla en otros formatos, ahora la televisión, desde el punto de vista pedagógico, ¿qué significa? Mira, nosotros trabajamos desde lengua y literatura y muchas veces le proponemos a los chicos que escriban o nosotros revisamos sus escrituras y los chicos escriben solamente para el profesor, para que lo corrijan. Haciendo la revista, los chicos no solamente están haciendo texto, están produciendo texto, no solamente están produciendo sentidos para que el profesor lo corrija o la escuela como institución lo corrija, sino que pueda ser evaluado por sus pares, por sus parientes, por el barrio, por otros jóvenes. Eso es una potencialidad pedagógica fundamental y clave. Que el proceso sea situado y que el proceso pueda ser evaluado, no solamente por la mirada de un profesor, de un docente, sino por otros, es clave y fundamental. Bueno chicos, nos despedimos con un saludo colectivo a todos. Muchas gracias por recibirnos.